¡Jamás! La humanidad en su estado presente ha existido alrededor de un cuarto de millón de años. Y aún así, sólo los últimos cuatro mil han sido de alguna importancia. Entonces, ¿qué hicimos por casi doscientos cincuenta mil años? Nos escondíamos en cuevas en torno de pequeñas fogatas, temerosos de cosas que no podíamos entender. Era más que explicar por qué amanecía, era el misterio de enormes pájaros con cabezas de hombres y rocas que cobraban vida. Así que los llamamos dioses y demonios, suplicamos por su perdón y rezamos por salvación. Con el tiempo, sus números disminuyeron y los nuestros aumentaron. El mundo comenzó a tener más sentido cuando había menos cosas que temer. Pero lo inexplicable no puede simplemente desaparecer. Es como si el universo demandara lo absurdo y lo imposible. La humanidad no puede volver a esconderse asustada. Nadie va a protegernos. Debemos levantarnos por nosotros mismos. Mientras que el resto de la humanidad deambule en la luz, nosotros aguantaremos en la oscuridad para combatirla, contenerla y aislarla de los ojos del público para que otros puedan vivir en un mundo cuerdo y normal. Nosotros aseguramos, nosotros contenemos, nosotros protegemos. El administrador. El comunicado, escrito por el administrador, resume los orígenes y la misión de la fundación, la cual actúa en el anonimato, apoyada por los altos gobiernos nacionales para contener anomalías en objetos, entidades y fenómenos. La fundación mantiene una extensa base de datos sobre las anomalías y sus procesos especiales de contención, SCP, por sus siglas en inglés. Las anomalías pueden tomar muchas formas. Pueden ser objetos, entidades, lugares o fenómenos independientes. Estas anomalías son categorizadas en diferentes clases de objeto. Safe. Un objeto de esta clase son anomalías que son comprendidas lo suficiente que ahora son completa y seguramente contenidas en una base permanente o que de otra forma no desarrollan sus efectos a no ser que sean activados intencionalmente. Que un objeto sea clasificado como Safe no significa que manipular o activarlo no represente una amenaza. Euclid. Las anomalías de esta clase son poco comprendidas o innatamente impredecibles. Tanto que una contención segura no es siempre posible, pero no presentan suficiente amenaza como para ser clasificadas como Keter. La gran mayoría de anomalías catalogadas y contenidas por la fundación son clasificadas inicialmente como Euclid, hasta que son comprendidas lo suficiente o exhiben suficiente peligro como para ser reclasificadas. Particularmente, si una anomalía exhibe autonomía, sentimientos o inteligencia, son clasificadas Euclid como mínimo debido a la naturaleza impredecible de un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Keter. Estos objetos son anomalías que presentan una amenaza innata para la seguridad del personal de la fundación y el resto de la humanidad. Y requieren de extensas y complejas medidas de contención o no pueden ser contenidas totalmente por la tecnología actual o conocimiento de la fundación. Estas anomalías generalmente son consideradas como las más peligrosas en contención por la fundación. Y todos los intentos por investigarlos son directamente intencionados para desarrollar mejores formas de contención o como último recurso, una forma de neutralizar o destruir los efectos anólogos. En grandes rasgos, lo anterior actuaría como una introducción de lo que es el SCP. Su objetivo como fundación y su compromiso con la humanidad. Las clases de objetos son importantes, dado que todo SCP conocido se encuentra bajo una de estas tres clases de objetos. Existen más clases, pero hablaremos de ello cuando sea necesario. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!